¡Compi! Ok. Justamente queremos saber de quién es este puesto. Es el espacio naranja que no fue roto por nadie. El espacio naranja que debe pertenecer a alguien, pero estamos perdidos. Así que estoy aquí en el puesto de Laila Torres. Compañeros, y no está. El público eligió a Laila Torres para regresar en esta nueva temporada y para dar lo mejor de sí. No fue una decisión de producción, no fue una decisión de nadie más que del público, que confió en Laila y que quiso verla una vez más vistiendo el uniforme naranja y luchando por su equipo. Ahora, no necesariamente los deseos del público eran los deseos de Laila. Laila no quiso continuar en combate. Laila hizo un lado el uniforme, hizo un lado la oportunidad de volver, que no se la dio, repito, la producción o el público. Tampoco quiso venir a despedirse, tampoco se le dio la oportunidad, se le ofreció la oportunidad. Le dijimos, Laila, venga, despídase del público. Pero bueno, Laila dejó pasar esta oportunidad. Tenemos un pequeño video que fueron las últimas palabras que Laila dijo en cámara a combate. Así que vamos a verlas. ¡Combate! Lamentablemente no pudimos quedar campeones nuevamente, pero los fanáticos de verdad, los que aman de verdad al equipo, van a seguir apoyando a la camiseta. Yo la verdad no sé si ya siga siendo del equipo naranja, siendo parte de esto. ¿No es la vencida, Laila? No, sinceramente yo creo que no es que me dé por vencida, pero ya, ya. Eso que la otra temporada ya no irías. No, yo quiero que los naranjas sigan siempre unidos, siempre hasta el final. Pero yo me despido, yo hasta aquí llegué. Yo me despido, yo hasta aquí llegué y de verdad, de verdad, gracias por todo. Y los fanáticos siguen apoyando al equipo naranja. Qué complicado lo que escuchábamos de Laila Torres en ese día, el día de la final. Sin embargo, son decisiones que hay que respetarlas. Yo creo que Laila recibió muchísimo el apoyo del público, el público votó por ella y ahí está el espacio que estaba reservado para Laila. Lamentablemente no llegó, lamentablemente no respondió al llamado, sobre todo de los fanáticos que votaron por ella. Sin embargo, las decisiones a la respeta. Así es. Y por eso, hay un reemplazo para Laila. Esto tal vez vaya a causarle una gran sorpresa a las personas y a los fanáticos de combate. Tal vez esto les parezca una decisión descabellada. Pero mientras Laila no quiso seguir, esta combatiente pedía y pedía y pedía cambio de color.